El estrés hídrico yo creo que prevalece en todo el estado ante la falta de lluvia, sin embargo, bueno, hay zonas que por su propia vocación natural, que son 13 municipios de vocación forestal, pues son quienes más lo resienten porque la propia vegetación requiere de agua para esto. Entonces, ubicado tenemos 13 municipios con vocación forestal, pero el estrés hídrico indudablemente no podemos negar que prevalece en todo el estado. Ahorita la situación está controlada. Sin embargo, nosotros tenemos que prever el próximo año porque con esta sequía tan prolongada, con esta intensidad de calor que se ha vivido, tenemos que estar preparados para una estrategia integral. A nosotros nos toca combatir de manera conjunta con la federación, tanto con Afor como Semarnat, el tema de plagas, pero vienen otros derivados, en donde ya el propio señor gobernador ha anunciado una mesa de trabajo donde puedan intervenir todas las secretarías de manera transversal, para una estrategia completa en el tema de sequía. Finalmente, Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, aseguró que no se han detonado incendios forestales por la falta de lluvia y el propio estrés que prevalece en la entidad. Sin embargo, estarán al pendiente en todo momento. No se han detonado incendios forestales por fortuna, sin embargo, sí viene un problema de plagas que empieza a detonarse, que ahorita lo tenemos bajo control, pero que tiene que estar en permanente monitoreo, porque indudablemente que el próximo año será complejo en este tema. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.